1 verso 7, que ahora vuelve con los ángeles de poder en llamas de fuego, castigando los que no tienen a Dios, los que no obedecen su santo evangelio. ¡Alabamos a Dios! Ahora no es el hijo de María el que viene, sonríase que el Señor le ama. Ahora es el Cristo glorificado en juicio a limpiar esta tierra para establecer un reino de paz aquí abajo. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Pero como Dios es un Dios de amor y Dios no quiere que nadie perezca, Dios quiere que todo el mundo se arrepiente y se salve, Dios anuncia los juicios. Y Dios advierte a la humanidad y Dios invita a la humanidad para que se arrepienta y escape. En todas las épocas lo ha hecho. Dice la Biblia que en los días de Noé advirtió a la humanidad. Aquella generación se había corrompido, estaba desparamada, llena de violencia, llena de maldad. Y cuando Dios vio aquella profundidad de corrupción decidió destruir toda la humanidad. Pero mientras miraba vio un hombre que andaba con él, que no se había corrompido y le amaba profundamente. Y a ese hombre le encargó Dios la construcción de un arca para que escapara toda la humanidad. Y escapara él y su familia. Y Noé obedeció a Dios y construyó su arca, pero mientras construía predicaba. Era predicador de la justicia, dice la Biblia. Y mientras construía daba voz de advertencia, viene un diluvio para perecer toda la humanidad. Si usted se arrepiente y entra en esta arca, usted escapará. Y ahí tuvo Noé. ¿Cuántos se echarían a Noé en construir aquella embarcación tan tremenda? De tres pisos. Mi alma que alaba Jesús. Predicando sin cesar. ¿Cuántos dirían, está loco? Ese es un fanático. Esas palabras las hemos oído cuantas veces, creo que se las han dedicado a nosotros. Y yo digo, nunca han dicho una verdad más grande que esa de mí. Soy fanático de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Pero cuando llegó el diluvio, nadie entró, solamente Noé y su familia. Y los animales que se colaron. Alá de lo que él vive. Y conforme le predicó Noé, le advirtió Noé, pasó. El arca subió sobre las aguas, pero las aguas cubrieron los montes más altos que había sobre toda la tierra y pereció toda la humanidad. Y todo lo que se arrastraba sobre la tierra murió. Hasta las aves del cielo. Ni las aves se le escaparon al diluvio. Quiere decir que Dios advierte y la humanidad tiene oportunidad de escapar. Pero lo que él ha profetizado ocurre y eso no hay quien le impida. Y los juicios más grandes que jamás se han visto son los que vienen ahora. Cristo lo dijo como nunca antes se ha visto. Ni se verá jamás. Será lo que viene. Dijo, si no acorto esos días ninguna carne será salva. Pero la advertencia está ahí. No soy yo la mente. Yo, yo, hay miles que están predicando hoy en día juicio. Advertencia a la humanidad que se arrepienta, que venga Cristo, se torne al Salvador para que escape. Como en los días de Noé sería ahora. En los días de Noé hubo un refugio. Uno nada más. Uno. El arca. Y hoy en día es igual. Un solo refugio. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Escóndase en Jesús. Sumédase en Jesús. No. Échale mano a Cristo. Camine con él y escapará. ¡Alamándose a Dios! Si hay algo lindo ahí en la Biblia es que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahí no hay condenación. Ahí lo que hay es vida. Él es la verdad y la vida. Y el único camino hacia el cielo. En los días de Nínive, Dios advirtió a la humanidad también. Y aquella gigantesca ciudad de Nínive le envió a Jonás, que se movió por la ciudad gritando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Estaba corrompida y depravada también. Pero los ninivitas fueron distintos. Apenas oyeron a Jonás que entró lanzando esa voz de la gente, se retiraron al piso y se vistieron de saco. Y se sentaron en ceniza y dejaron de comer y de beber. Y pusieron en ayuno las vacas y las ovejas y todos los animales y vertieron las vacas de saco. Oiga, qué clase de cena. Eso sí valía la pena haberlo firmado para televisión al lado de lo que él vive. Las vacas vestían de saco. Y hasta el rey de Nínive se quitó sus vestiduras reprendecientes, se vistió de saco, se sentó en ceniza y lanzó un decreto que se arrepintía a todo el mundo. Se apartaron de sus malos caminos, se tornaban a Dios que quizás todavía él tendría misericordia. Y Dios es lento para la ira y grande en misericordia, porque para siempre es su misericordia. ¡Ay, Samaya, Dios! Hay que estar al asunto que el más corrompido, el más depravado, mire, el que más lejos de Dios está, en un segundo de arrepentimiento, pasa de la muerte a la vida. ¡Gloria sea Dios! Es decir, que el que está aquí en esta noche, aunque usted esté hundido en el pecado, aunque usted esté en la condición que usted quiera más trágica, Dios le ha traído aquí a salvarlo. Usted está ahí porque Dios le ama. Usted está ahí porque Cristo murió por usted y quiere compartir su salvación y su vida con usted. No se vaya sin Cristo de aquí por nada, que lo mismo que hablaban en los días de Níribe y en los días de Noé es lo que estamos hablando ahora, que viene de iluvio, pero no de agua, sino de juicio, de juicio, juicio sobre la humanidad. Mis llaves perecerán, pero usted no se tiene que perder. Cristo murió por usted, pagó precios por usted, está aquí en esta noche, se muere en este lugar. Jesús, el Hijo de Dios, está ahí pegadito de usted. ¡Sálvese en Él, que en Él está la vida! ¡Gloria al nombre de Dios! Y cuando aquella multitud en Níribe, que había como 120 mil personas, se arrepintieron, Dios los perdonó a ellos, a todos. No hubo uno solo que pereciera porque Dios se arrepintió del juicio que había decretado al ver la humillación de aquel pueblo. ¡Sea bendito, Señor Jesucristo! Hoy en día es lo mismo. Dios está advirtiendo a la humanidad de los juicios terribles que vienen, porque ya era señalado el día en que va a juzgar toda la humanidad con justicia por medio de Cristo Jesús, el que resucitó entre los muertos. Eso se acerca a paso agigantado. Estamos en esos días de juicio, y juicios adelantados están cayendo continuamente ahora mismo. Pero lo grande es lo que viene. Yo sé que la humanidad tiene que avanzar y arrepentirse a tiempo antes de que se atarde. No haga como en los días de Noé. Haga como en los días de Níribe, que hasta el Rey se arrepintió. ¡A la mano sea Dios y hasta el Rey se da algo! ¡Gloria al nombre de Jesucristo! Hoy en día Dios está lanzando voz de advertencia a la humanidad para que la humanidad escape, la humanidad se arrepienta y avance y se líne de los juicios que vienen. Y una de las advertencias más solemnes y tremendas y dramáticas que Dios ha lanzado en este tiempo, la ha lanzado sobre este gran país en el que estamos aquí ahora, sobre América. Las advertencias más raras, pero más dramáticas, la lanzó Dios contra este país. ¿Cómo fue el asunto? En el 1840 comenzó en la presidencia un hombre que se llamó Harrison. No terminó nunca su término presidencial porque murió antes de ello. Eso no parece muy raro. Pero 20 años más tarde, 1860, vino la presidencia un presidente inolvidable para todos nosotros, el presidente Lincoln, que libertó a los esclavos de este país, y nunca terminó tampoco en su término presidencial porque murió asesinado. Y 20 años más tarde, 1880, vino el presidente que se llamó Garfield y no terminó en la presidencia, murió antes de cumplir su término presidencial. Dice que tres presidentes que no pudieron terminar sus términos presidenciales y en términos de 20 años, entre uno y otro, los tres murieron. Pero 20 años más tarde, después de Garfield, 1900, vino el presidente que se llamó McKinley, comenzó en la presidencia pero murió antes de cumplir su término. Ahora dan cuatro que en términos de 20 años, entre uno y otro, los cuatro empezaban pero no terminaban. En el 1920 vino un presidente que se llamó Harding y comenzó en la presidencia pero no terminó, murió antes de cumplir su término. Ahora dan cinco. Y en el 1940 vino otro presidente muy recordado llamado Roosevelt, que entrando en su segunda etapa presidencial murió y no pudo terminar cumplir sus términos. Ahora dan seis que en términos de 20 años, entre uno y otro, comenzaban en la presidencia y morían. Ahora todo el mundo estaba pendiente porque mucha gente estaba muy alerta al asunto. ¿Qué pasaría 20 años más tarde? O sea, 1960, ¿qué pasaría? Vino a la presidencia John F. Kennedy. Y todos sabemos cómo en Dallas Texas fue asesinado y murió de una forma trágica y terrible. El séptimo presidente, siete, que morían sin poder terminar sus términos presidenciales con un espacio de 20 años entre uno y otro. Eso no es ninguna casualidad. Alá, lo que el Señor le ama. Las casualidades no vienen a ese tamaño. Ahora fíjense bien, fíjense bien, el siete es el número de la plenitud de Dios. Número en el cual Dios termina sus obras. En seis días Dios trabajó en el séptimo descansado y terminó toda la obra de la creación. Y ese siete siglos, toda la Biblia ahí, corriendo todo el tiempo, como el número en que Dios completa sus obras. ¿Y qué es lo que Dios quiso hablarle a Estados Unidos con esta? Con siete presidentes que se mueren los siete, sin lograr terminar sus términos todos con 20 años entre uno y otro. Como un ciclo muy específico, ahí muy bien planeado. Bueno, si el siete es el número en el cual Dios termina sus obras, el número de la plenitud de Dios, Dios está mostrando que la plenitud de la muerte se siende sobre este país. Que la plenitud de la protección de Dios ha sido quitada. Este ha sido un país protegido por Dios como ningún otro. Porque este país nació con raíces evangélicas como ningún otro país. Y el primer presidente de este país, Jorge Washington, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Que oraba como pocos han orado jamás. Que cuando aquellas batallas terribles para libertar las colonias, que eran entonces de una potencia como Inglaterra, buscaban al general Washington y no lo encontraban. Y cuando de pronto lo encontraban, estaba bañado en lágrimas en los arbustos, clamando, tú, pelea tú la batalla por mí. No soy yo, eres tú el que puede hacer algo. ¡Ja, samaya, soja! Y el Congreso en los Estados Unidos en esos días, después que se libertaron de Inglaterra, eran hombres cuando llegaban a legislar, caían de rodillas todos, y después corraban hasta sentir la presencia de Dios y la dirección de Dios. Entonces legislaban. Se parece hoy en día. Vaya pensando a los que hemos descendido. Y después un hombre como Lincoln, cuando libertó a los esclavos, cuando llegó a la batalla decisiva de perder o ganar, un general vino y se le acercó muy inquieto. Usted, presidente, estará bien nervioso, ¿verdad?, esta batalla decisiva. Y yo estoy muy tranquilo como nunca. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Porque yo estuve de rodillas orando horas hasta que sentí cuando Dios me mostró que venceremos y serán libertados los esclavos, por fin. Y así fue. Con esa raíz se le mostró a este país. Con ese tipo de hombres dirigiendo, temerosos de Dios, gente de oración se le mostró a este país. Y ahora, ahora se reunió el Congreso y prohibieron que se lea la Biblia en las escuelas. Votaron a Dios de las escuelas. Porque la palabra de Dios es Dios mismo. Jesucristo dice que es el verbo, la palabra. Votaron a Jesucristo de las escuelas. Como si la palabra fuera una religión. La palabra no es religión. La palabra es la voz de Dios. Aquí abajo en este mundo un vivo y perdido. La palabra es potencia de Dios para salud. La palabra es un pan que vino del cielo a dar vida a este mundo. Gloria a Dios. De donde se saque la palabra se sacó la vida. Por eso que hay tantos maestros homosexuales hoy en día, y tantos maestros ateos, y tantos maestros borrachones, y tantos maestros perdidos, que envenenan nuestra juventud y nuestros niños, porque se sacó la vida de las escuelas. Y la moneda americana tiene un águila, que es tipo de intervención divina. De eso veremos después en detalle. Y tiene un titulito así, yo no sé si lo tienen todavía, lo deben haber bojado para no ser tan hipócrita. Que dicen, Dios confiamos, en God we trust. ¿Qué cosa es esa? Ya no, antes sí. Quiere decir que Dios está lanzando una voz de la letra hasta este país, al permitir que siete presidentes mueran sin terminar en su término presidencial, para mostrarles que la plenitud de la protección de arriba ha sido quitada. Que la muerte se asciende sobre América, y los juicios más grandes que jamás se han visto van a punto de caer sobre este país, y Dios está dando una última oportunidad a este país para que vea, oiga, entiende, se arrepienta, y se tire con los delitos y va al piso, y los presidentes de este país proclamen días de ayuno, y todo el mundo gritando y llorando delante de Dios para que Dios se arrepienta del mal, con que ya está siendo sentenciado esta nación. ¡Azamaya sejaba! Hubo un siervo de Dios que yo uso muy poderosamente en este país, que tuvo una visión, y en esa visión, él dio una explosión sobrenatural que cubrió todo el territorio americano, y se llenó de humo todo, y cuando el humo se fue disipando, desapareciendo, dice él que dio sobre el territorio cráteres, de una profundidad tan terrible que sólo explosiones nucleares e hidrógenos, lo podrían explicar. Y dice ese varón de Dios que Dios le mostraba que es lo que viene para esta nación, que nunca ha visto este territorio invadido, nunca ha visto este territorio bombardeado, pero lo van a ver en los días que se acercan. A menos que no se arrepientan, que el asunto no parece muy probable, a menos que no se arrepientan desde los de arriba, porque el Nínive empezó por el rey y terminó por los más pequeños, se arrepintió a todo el mundo. Pusieron en ayuno hasta la vaca y las ovejas los bueyes, alabándose a Dios. Ya es tiempo que este país procabe un ayuno en que no coma ni beba a nadie. Un día gritando y llorando el pecado de este país delante del Dios del Cielo. Para que Dios pueda tener misericordia. Lo único que puede hacer es que Dios pueda tener misericordia. Pero hay sentencias de juicio terribles sobre este país. Y eso viene. Y cuando nosotros sabemos lo que viene y sabemos cómo está el país corrompido, depravado, llorando de violencia, llorando de maldad, como pocas veces se ha visto, tenemos que cuidarnos porque estamos en un ambiente peligroso, en un ambiente que respira muerte. Romanos capítulo 6, verso 23, la Biblia dice porque la paga del pecado es muerte. Por eso es que se ciende la muerte sobre América porque está lleno de pecado toda. Esto está saturado de pecado de arriba abajo. Los abortos legalizados en algunos lugares en este país. Y cada aborto es un crimen. La pornografía que es un veneno para la juventud, para la niñez y para todos los seres humanos campea por su respeto vendiéndose por millares ahí entre los ojos y nadie la quita. No le importa que se envenene la juventud con esa basura. La prostitución se vive en este país mejor organizada que el grupo de los gobiernos y de los estados. El silencio parece que fue un temporal. Hablaba lo que el Señor le ama. Pero es bueno que entendamos claro en qué ambiente vivimos para que nosotros nos agarremos del único que nos puede librar de un ambiente podrido como este. Porque hay uno en el cual uno se esconde y aunque por fuera todo esté saturado de maldad uno esté escondido en la santidad que respira el cuerpo de Cristo Jesús el Hijo de Dios. ¡Alabamos Dios! Bendito sea su nombre. Un país saturado de droga que no se sabe los cientos y cientos de miles de adictos a droga que hay en el país y quien vende la droga y todo eso está ahí cubriendo este país arriba y abajo. País saturado de alcoholismo aquí hay millones y millones de alcohólicos rumbo al infierno los borrachos no entran ajeno en los cielos. Y si hay alguno aquí que es alcohólico no se me ponga triste que cuando veremos por el efemo Dios lo va a libertar para que usted no sea un alcohólico sino un hijo del Dios del cielo. Los hijos de Dios no somos ya esclavos del alcohol ni esclavos de la droga ni esclavos del diablo en ningún sentido. Los hijos de Dios somos libres libres y conoceríamos la verdad y la verdad nos libertaría la verdad es el Hijo de Dios Cristo Jesús. ¡Gloria a su nombre! Bendito sea el Señor Jesús. El país está saturado de la homosexualidad que es uno de los pecados que más juicio provoca. Sodoma y Gomorra las quemaron por la homosexualidad. Y cuando los homosexuales se protegen en mil formas diciendo que son el pecado de ahí le dice y los afeminados no entran al reino de los cielos. Pero si aquí hay algún homosexual no se ponga triste que el Cristo que liberta al adicto a droga liberta al homosexual también está aquí le va a poner glándulas nuevas alamados a Dios le va a dar un sentir un sentir de arriba del cielo. ¡Gloria a Dios! Ahí le dice que Dios al varón lo creó varón y a la mujer la creó mujer y la mujer la creó para el varón no la mujer para la mujer ni el varón para el varón. Eso es el diablo que ha torcido las cosas y la puesta al revés. El diablo es experto poniendo al revés todo lo que Dios ha puesto al derecho. ¡Alabra lo que sí no le damos! Quiere decir que cualquier homosexual lo que tiene que venir a Cristo y libértese escape de la condenación. Yo estuve en una campaña en Nueva York una vez mientras predicábamos la campaña hubo un desfile de 50 mil homosexuales por las calles de Nueva York y el alcalde de Nueva York proclamó la semana de los homosexuales estaba más perdido el alcalde que los homosexuales al lado de lo que el Señor le ama. Y porque la Biblia dice que no seamos partícipes ni consentidores del pecado. Si usted es partícipe y consentidor usted está hundido también. Sea bendito el Señor Jesús. Pero aparte de todos esos pecados terribles lo más terrible en este país no es eso lo más terrible en este país es esto la idolatría la hechicería la brujería el espiritualismo clamando por los muertos el santerismo sacrificando animales derramando la sangre de los animalitos son pecados de muerte que envían al infierno a millares de personas eso está arraigado en todos los lugares en todos los lugares de este país en una forma terrible y profunda y trágica los brillares están perdidos adorando estatuas muertas paralíticas y sordas clamando por los muertos y haciendo maldades con hechicerías y brujerías dañando la humanidad eso está delante de Dios por eso que los que están en este país o nosotros que estamos en Puerto Rico que es lo mismo al lado lo que el Señor le llama es la misma cosa estamos en el mismo barco hay que estar agarrados de Cristo Jesús y el que quiera sobrevivir a esta generación entorcida tiene que agarrarse de Cristo Jesús aquí no hay nada más que un escondite como lo vea de noveno había más que un arca ahora no hay nada más que un arca también esa arca es Cristo Jesús el Hijo de Dios escóndase en Jesús escóndase en Jesús échale mano al Hijo de Dios antes de que se atarde sálvese en Cristo está la victoria gloria sea a Dios fuera de Jesús no hay vida ni forma de escapar para nadie Dios está lanzando voz de alerta de hertencia a este país para que este país se arrepienta a tiempo pronto va a saber lo que es el juicio hace casi dos mil años Dios levantó un hombre para lanzar voz de alerta al pueblo de Israel del juicio que le venía para encima por su pecado su idolatría su mundanalidad y toda la maldad que había absorbido el pueblo dice Mateo capítulo 3 verso 1 en adelante que aquel hombre rústico como poco sin letra ni cultura ni ninguna clase pero lleno del poder de arriba alabro que es vive apareció en el desierto de Judea predicando arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado los hombres de Dios que son hombres de Dios de verdad siempre han llamado al arrepentimiento a la humanidad hoy en día las cosas se han modernizado que ya la gente no llaman y arrepentirse la gente se vienen con un cuentecito de prosperidad o un cuentecito de fe o un cuentecito todo eso es importante la fe y la prosperidad pero lo más importante es el arrepentimiento con todo hay prosperidad y todo hay fe se va al infierno si no se arrepiente alabados y a Dios se amaga lo grande es arrepentirse pues lo grande lo trajo Juan el Bautista primero que nada arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado ese es el mensaje de ahora el reino de los cielos está a punto de establecerse aquí abajo y solamente gente arrepentida gente firme gente llena del Espíritu Santo gente lavados en la sangre gente apartados de este mundo asqueroso serán partícipes del reino de Dios que se va a establecer aquí abajo gloria a Dios y le grita a la humanidad esta es la voz como dijo el profeta Isaías voz de uno que clama en el desierto prepárate el camino del Señor enderezad sus sendas para agarrarse de Dios y tener a Dios hay que prepararse y enderezarse hay montones que si son evangélicos están más torcidos que las carreteras es el área allá en Puerto Rico alabé lo que el Señor le ama aquí hay que enderezarse en una ocasión Cristo dijo cuando vienes estas cosas dijo elegidos derechitos levantad la cabeza es para arriba hay que mirar para arriba no mire para abajo porque debajo está sucio mire para arriba se le sucian los ojos no mire para abajo para arriba es para arriba es porque vuestra redención se acerca Cristo viene avance arrepiéntase conviértase a Él viva en Él está la vida bendito sea su nombre y Juan el Bautista le habló ese mensaje y claro no vendí el mensaje no comprometí el mensaje con nadie no tenía letra no tenía primer grado no tenía cultura pero tenía unción de arriba hoy en día hay mucha cultura hoy en día hay muchas letras hoy en día hay mucho estudio hoy en día hay mucha teología pero hay poca unción de arriba no podemos cambiar la unción por letra porque la letra mata pero el Espíritu de Dios vivifica no es pecado que usted tenga letra no vaya a entender mal usted estudiado gloria a Dios pero ponga primero la unción de Dios el poder de Dios y después la letrecita ponga las letras en manos del Espíritu Santo para que las use como quiera el apóstol Pablo tenía más letras probablemente que todos nosotros criado a los pies de la malía el año de estudio de la ley del antiguo estamento y toda esa palabra que tiene su importancia y con toda esa letra dijo no vengo con palabritas persuasivas de sabiduría humana sino con demostraciones de poder y de espíritu para que nuestra fe no esté en los hombres sino en el poder del Dios del cielo alabado sea Dios ese es el evangelio poder de Dios para salvación y el que tenga letras ponga las en manos del Espíritu Santo porque las use y si no las ponen en manos del Espíritu Santo echa las alza a facón sonríese que el Señor le ama que lo que van a hacer es perjudicar a ustedes bendito sea el nombre de Jesucristo y Juan predicó ese mensaje ahí sin tregua y dice que cuando los fariseos se acercaron y los saduceos los grandes líderes religiosos y llegaron a ver lo que pasaba Juan les dijo generación de víbora serpiente lagartijo a nada de lo que el Señor le ama bendito sea el Señor Jesús le dijo como pensáis que vais a escapar de la ira que viene le dijo mirad que tengáis frutos propios del arrepentimiento oiga lo que hace es el punto clave y eran maestros de la palabra doctores de la ley con vestimentas religiosas impresionantes están más perdidos que el diablo con tres letras alabro que el Señor le ama pues le dijo si no hacen frutos si no tienen frutos propios del arrepentimiento son víboras le dijo eso es tipo un diablo mi alma te alaba Jesús y dijo porque el hacha oiga todo bien que esto de Juan está en pie hoy más que nunca porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego y el árbol es tipo del creyente un árbol que da fruto así tiene que ser el creyente que da fruto cuando Jesús se acercó a leyera a buscar frutos y no encontró ni un higuito la maldijo que ya jamás nadie coma frutos vestidos al otro día amaneció cerca de las raíces el silencio parece que va a ser un temporal enano alabro que él vive esa es la realidad que tenemos que entender a nosotros hermanos los creyentes que esto no es solamente que yo soy creyente que yo soy cristiano que yo soy metodista o bautista o pentecostal es que yo soy yo soy un árbol en la viña del señor que doy fruto fruto propio del arrepentimiento para la gloria del Dios del cielo entre más fruto más gloria para Dios alabado su nombre hay que dar fruto para Dios y aquel que vino y no había multiplicado el talento le dijo siervo inútil la hiena de fuego merece ese no es el infierno ese es el lago de fuego y azufre alabado sea Dios y si que es decisivo que demos fruto decisivo que seamos testigos de Jesús Jesús dijo y recibiréis poder oiga eso esto no es una iglesia muerta esto no es una iglesia moderna esto no es una iglesia asociable esto es una iglesia del poder de Dios recibiréis poder recibiréis poder oígalo recibiréis poder reciba poder reciba poder aquí en esta noche reciba poder en esta noche el Espíritu de Dios se muere en este lugar recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigo alabado sea Dios ese es el Evangelio hay que llenarse del Espíritu Santo para ser un testigo de Jesús no es ir a una casa venirle con cuatro pamplinas a la gente es orar por los enfermos que se sanen y después que se sanen dígale acepte al Cristo que lo sanó para que no se ponga peor que lo que estaba sea bendito el Señor Jesús ese es el Evangelio que vamos y llevamos el poder de Dios y la humanidad cree la humanidad está ansiosa de algo que resuelva sus problemas que le sane las enfermedades que le traiga paz y goce ese es el Evangelio de Jesucristo pero esto no es una teología más ni un cuento de vieja esta es la palabra de Dios que es pan que vino a dar vida a este mundo del cielo de arriba ¡Gloria sea Dios! y Juan terminó su mensaje diciendo esta palabra tan decisiva dijo porque yo por mi parte os bautizo con agua para el arrepentimiento dice que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento ese no es el bautismo de ahora ahora es el bautismo de Cristo que es un bautismo que viene después del arrepentimiento ahora hay que arrepentirse primero para después bautizarse hay religiones que bautizan la gente mire aunque sea un borracho aunque sea un adúltero aunque esté más perdido que Satanás lo bautizan aunque no lo bautizan así le echan un chojo agua para la cabeza no lo bautizaron bautismo es sumergiéndose totalmente en las aguas para sepultar el hombre viejo así como Cristo fue sepultado así somos sepultados en el bautismo y salimos para afuera como el que resucita a una vida nueva con Jesús alabándose a Dios eso viene después que uno se arrepiente después que uno con toda responsabilidad y toda inteligencia uno yo quiero bautizar yo quiero sepultar este cuerpo que llevó pecado para salir para afuera como el que resucita para vivir solamente para Jesucristo y Juan dijo yo bautizo para arrepentimiento pero el que viene en pos de mí dijo que es más poderoso que yo no soy digno de llevar sus calzados él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego alabándose a Dios alabándose a Dios alabándose a Dios que él vive la palabra bautismo sea en agua sea en el Espíritu quiere decir inmersión literalmente bautismo bautismo quiere decir inmersión sepultarse totalmente bautismo en agua lo sepulta en completo a usted en el agua dale para afuera resucitado bautismo en el Espíritu se sepulta el Espíritu Santo dentro de este cuerpo y nos llena nos llena para que nos movamos como se movió él con poder y autoridad y arriba y bautiza en Espíritu Santo y en fuego él viene a bautizar en Espíritu Santo y en fuego hoy en día hay iglesias evangélicas que la mayor parte de la gente no recibió el bautismo del Espíritu Santo ni en sueño ese no es el Evangelio hermano en la iglesia apostólica todos habían bebido de la misma bebida espiritual todos eran llenos del Espíritu Santo porque en cuanto se convertían los apóstoles administraban el bautismo del Espíritu Santo hoy en día hay que hacer lo mismo hay que administrarle el bautismo del Espíritu Santo a todos hermanos para que puedan ser testigos testigos de Cristo Jesús el Hijo de Dios hay que dar por ellos y clamar ¡Gloria a Dios! esa es la iglesia apostólica esa es el primer las primeras obras todo el mundo lleno del poder porque Jesús lo dijo le daré poder para que me sean testigos que si que nadie es que el ético más muerto que vivo espiritualmente puede ser testigo de Jesucristo hay que llenarse uno primero para después poder llevar si está vacío ¿cómo va a llevar? sorríe si el Señor le llama nos llenamos nosotros y llevamos de lo que tenemos quiere decir que en este nuevo testamento en este nuevo pacto en esta dispensación de la gracia el Señor levanta una nube de testigos que lleven la buena noticia de que no hay que perderse Cristo murió por todos nosotros no hace excepción de personas no mira cara de hombre nos ama igual a todos y el que a él viene no lo echa afuera ¡alabamos a Dios! bendito sea el Señor Jesucristo ese fue el mensaje de Juan el Bautista sin letra ni cultura de ninguna clase y la gente corrió de Jerusalén de Judea y de más allá del Jordán y multitudes de miles y miles de personas estaban ahí haciéndose bautizar por Juan arrepintiéndose y confesando los pecados ni tenía hoja suelta ni tenía televisión ni tenía radio ni ninguna promoción el Espíritu de Dios llevó a la gente y se las trajo al desierto para que aquel hombre rústico les ministrar así que esta obra no es de hombre esta obra es del Espíritu Santo de Dios se ha bendito el Señor Jesucristo hay pobre en Jesús nunca olvido una vez que estamos predicando en México en la ciudad iba a predicar a Villahermosa ciudad tremenda pero el gobernador del territorio no nos permitió nos quería cuenta con el Evangelio conmigo menos y nos prohibió terminantemente las amenazas que no podíamos predicar allí en la ciudad no permitió que nos dieran lugar ni nada entonces nosotros hicimos un disparate de eso por la fe y agarramos un terreno que tenía la Iglesia de Asambleas de Dios en un campo a 20 minutos de la ciudad 20 minutos de la ciudad y se taló que era un monte y se le puso alombrado y le metimos la campaña allí porque nos dejaron privados de las asambleas y si la gente pero quién va a venir a 20 minutos de la ciudad todas las noches teníamos 15 y 20 mil personas y hubo gente que vino de 700 kilómetros y dormía en una marca y se comía un sándwich por el día porque no querían perderse un día de la campaña que eran 12 días en aquel monte por la noche había una nube una nube de insectos de los tipos de insectos más raros que yo he visto en mi vida y los más grandes que yo he visto en mi vida y mientras yo predicaba era con una nube metido en una nube de insectos predicando y Cajato se metía por la boca y dice señor tú sabes que yo soy vegetariano échale para afuera eso a nada lo que olvide ¡Gloria a Dios! predicando la palabra y escupiendo insectos para afuera pero allí se salvaron más de 4 mil personas ¡Ay! ¡Samaya! ¡Saja! sea bendito el nombre de Dios que sí que el Espíritu Santo es el que hace la obra y se busca a Dios y se ora y se ayuna y se humilla a Dios y le muestra a Dios el interés y el amor por la humanidad Dios hace cualquier milagro y hace cualquier cosa y traía la gente hermano mire venía la gente a pie a pie kilómetros y kilómetros gente en camioneta gente en camiones que loca había uno más de pie agarrado hoy en día hay hermanito que si no va a la guagua de la iglesia a buscarlo se queda en su casa irresponsable vengase a pie si no va a la guagua haga un taxi pero no se queda en su casa ¡alabándose a Dios! esta obra de gente forzada gente dispuesta a sacrificarse no se puede perder el cúlculo por nada allá mire era una cosa linda en bicicleta y venían gente a caballo por docenas y docenas y docenas y lo que yo jamás he tenido en una campaña hicimos un parking de caballo detrás de la plataforma estaban alineados mire esa multitud de jinetes montaban el caballo y no se apeaban oyendo el mensaje ahí calladito ahí y según se arrepentía pues se apeaba el caballo y hacía profesión de fe después volviste se trepaba otra vez a nadie lo que le ama ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios! esa es la obra de Dios una obra de fe una obra de sacrificio una obra mire de amor donde creemos que si Dios tiene la bendición donde quiera la espalda bendito sea el Señor lo que dijo Juan el bautista le llenó el desierto de gente hasta los soldados vinieron y se hicieron bautizar por Juan dice que Dios usa a los hombres cuando los unge se mantienen pequeños los usa en forma gigante no ha nacido de vientre de mujer dijo Jesús oiga esto con cuidado no ha nacido de vientre de mujer profeta más grande que Juan más grande que Isaías oiga eso más grande que Elías más grande que Ezequiel más grande que Moisés eso fue lo que Jesús dijo ¡Clarito! no ha nacido de vientre de mujer profeta más grande que Juan y Juan no hizo un milagro nunca nunca hizo un milagro radicó el mensaje y se repitieron miles y miles de personas pero preparó el camino para el Mesías alabro que él le ama anunció al que venía en pos de él más poderoso que él que venía a bautizar en espíritu santo en fuego a levantar una iglesia que sería esposa de Jesús por la eternidad ¡Gloria sea Dios! pero Jesús dijo algo que deja a uno atónito dijo no ha nacido de vientre de mujer profeta más grande que Juan dijo pero el más pequeñito en el reino de los cielos es más grande que él ¡Ja ja! y eso ¿cómo usted lo entiende? los que estamos aquí que tenemos el Espíritu Santo somos de ese grupo de los que pertenecemos al reino de los cielos ¿y por qué el más pequeñito nosotros somos más grandes que Juan? porque Juan fue el que preparó el camino del Señor un amigo de Jesús pero nosotros somos la esposa de Cristo Jesús el Hijo de Dios ¿qué es más grande, la esposa o el amigo? la esposa es una sola carne con el esposo son una sola cosa nosotros somos una sola cosa en Cristo Jesús no hay nadie más grande que la iglesia de este nuevo pacto así que fíjense lo que usted tiene si usted se arrepintió y tiene el Espíritu Santo mire lo que usted tiene no lo pierda por nada ni por nadie aunque venga el diablo con lo que venga aunque lo ofrezca lo que lo ofrezca dígale apártate de mí perro satánico fuera de mi vida yo soy del reino de los cielos yo soy del reino de los cielos alabamos y adiós a María Seba bendito sea Jesucristo ay pobre de Jesús en mi hogar en una ocasión recibió una carta de un hermano cuando la leí me impresionó profundamente en la carta me decía hermano yo vi un avión que descendía del norte envuelto en fuego pero no se consumía el avión y descendió hasta que llegó y aterrizó y aterrizó venía de arriba del norte dice que eso no es cualquier cosa si está leído la Biblia cuidadosamente curiosamente la Biblia dice que del norte en las regiones del norte de lo profundo de los cielos allá está el reino de Dios uno de los lugares de la Biblia que lo dice en el profeta Ezequiel capítulo 1 verso 4 dice que Ezequiel tuvo una visión y dio la gloria de Jehová que descendía de arriba del norte hacia la tierra y los telescopios gigantes y modernos y poderosos de los científicos que investigan las regiones celestiales dice que cuando enfocan los telescopios hacia el norte ven un lugar donde no hay estrellas y ellos le llaman una grieta en el cielo es como si hubiese un pasaje para pasar algún lugar más allá hacia el interior sea bendito el nombre de Dios y ese avión que ella vio en esa visión dice que venía del norte que sí que venía directo desde el reino celestial en una misión especial envuelta en fuego como aquel carro que se llevó Elías para arriba y cuando aterrizó se abrió una puerta lateral gigante y descendió del avión un águila enorme y cayó en pie sobre la tierra ¿y qué simboliza el águila? en la moneda americana está el águila es tipo de intervención divina porque yo no sé la isla dice que como en alas de águila llevaba el Señor a los hijos de Israel por el desierto intervenía con ellos para guiarlos y llevarlos hacia la tierra prometida con seguridad como en alas de águila los movía ahora se abrió la puerta ese avión y descendió aquel águila enorme tipo de intervención divina una intervención de Dios pero cuando cayó a la tierra dice que la tierra estaba llena de gusanos miles y miles y miles de gusanos pobredumbre sobre la tierra inmundicia y el águila comenzó a comérselo y va limpiando 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 tipo del juicio que viene donde Dios va a limpiar esta tierra para establecer un reino de paz es decir que va a haber intervención de Dios para limpiar la tierra inmunda la tierra podrida va a ser limpiada y los que más podridos están son mucha gente alabro que el Señor le ama podridos en todo tipo de pecado y en todo tipo de maldad y en todo tipo de hipocresía religiosa porque si es trágico que la persona esté hundida en el pecado lo más trágico que esté hundida en el pecado de la hipocresía religiosa que escondido se traje un manto religioso como los fariseos hagan mil maldades aquí abajo y cometan mil hipocresías eso va a la parte más profunda del infierno aunque sea el líder religioso más grande que usted acuera menciona se enseñan idolatría y roban en los negocios y están en adulterio escondido aunque evitan la vestidura más resplandeciente y aunque se pongan los gorros más raros en la cabeza el infierno los está esperando si no se arrepienten alabados a Dios bendito sea Jesús ¿cuántos alaban? ¿cuántos le alaban? alaban lo que él vive alaban lo que él vive hay poderes Jesús bendito sea el Señor Jesucristo Dios está lanzando voz de alerta a todos los países voz de alerta en todos los lugares de la tierra de que Cristo viene pero viene en juicio a limpiar la tierra de pecado y de maldad para establecer un reino de paz como anhela la humanidad que realmente ama a Dios se acerca el momento decisivo y la voz de alerta para que todo el mundo se arrepienta y todo el mundo se agarre de Dios y todo el mundo se sumerge en el Señor y cada persona aquí abajo mire viva para Dios en forma profunda en forma sincera en forma fiel para que Dios transforme nuestras vidas nos llene del gozo y la paz que sobrepuja todo el entendimiento alabados a Dios un siervo de Dios en este país yo conozco muy bien su ministerio pero no me gusta nombrar nombre pues se nombra el nombre de un hombre y a lo mejor de aquí a mañana o pasa mañana viene y forma un escándalo y el mensaje de esta noche se acudió alabelo que él le ama si no nombra el nombre pues pase lo que pase pues el mensaje puede llegar por todo sur y centroamérica de ahora que de ahora que llega adelante por el video y por grabaciones y por lo que sea y llegó al bendición porque los hombres se pueden caer pero la palabra de Dios no se cae nunca esa sigue siendo bendito poderosa bendito sea el señor Jesús hay pobre Jesús y se dieron cuenta que Dios le dio una visión extraordinaria le estaba predicando y cayó postrado de pronto en la plataforma el poder de Dios que vio sobre él fue tan tremendo que cayó postrado sobre la plataforma y entonces lo transportó el señor y dice que le presentaron un rollo muy grande y cuando desenvolvieron el rollo en letras negras gigantes decía destrucción de guerra y él dice que él dio miles y miles de soldados marchando hacia la guerra y mujeres jóvenes con nenes en los brazos que se quedaban llorando llenas de dolor eso es lo que viene mi alma te alaba Jesús eso es lo que se acerca no hay que limpiar y dice que entonces oyó la voz del señor que le dijo América está recibiendo su último llamado mi alma te alaba Jesús y le dijo muchas naciones recibieron su último llamado ya nunca recibirán otro naciones completas que están ya desechadas tenga cuidado el que está aquí cuando usted oye la palabra oiga la palabra con cuidado con respeto que nunca sabe el ser humano cuando oye un mensaje y después ese mensaje lo van a desechar nunca lo sabe uno hay que tener cuidado porque Dios deshecha en ocasiones cuando la gente se pone muy rebelde y se pone muy irreverente de pronto Dios le da la espalda y se acabó mi alma te alaba Jesús aquel hombre que era rey ungido por Dios que hasta hasta el don de profecía se manifestaba a través de él que se llamó Saúl se puso desobediente y de pronto Dios lo desechó y cuando Samuel que era un intercesor terrible lloraba la noche entera por él el Señor le dijo no llores más lo deseché se acabó voy a finalizar 20 años y no lo voy a perdonar jamás es terrible un hombre que conoció la bendición de Dios que oyó la voz de Dios vete estoy contigo en esa batalla lo puso como rey ungido ya tengo otro por él ¿cómo terminó Saúl? consultando un espiritista que es un pecado de muerte y matándose el mismo suicidándose que destruya este cuerpo Dios lo destruya bendecir la vida cuando venga un diablo le digan una oreja a usted porque tiene un problema serio mátate y se acaba todo dile mátate tú chaslatán mi alma te alaba Jesús tenemos un Cristo que resuelve todos los problemas venga el problema que viene entréngaselo a Jesús y descansa en él tranquilo y sonríase cuando el diablo venga con cuentos ríasele en la cara sáquenle la lengua y dígale diablito mentiroso estoy en victoria no tengo problema se lo entregué a Jesús él es mi victoria gloria sea Dios gozado siempre dice la vida no hay derrotas en Jesucristo bendito sea el Señor Jesucristo aquí lo que hay es victoria sobre victoria hay pruebas y luchas pero en todas pruebas y luchas estamos en victoria porque ya él venció por nosotros él tiene que tener esa seguridad esa absoluta confianza en el Señor nadie lo venga a deprimir de ninguna manera bendito sea el nombre de Jesús sea glorificado el nombre de Dios y el hermano dice que oyó esas palabras claras América está recibiendo su última llamada pero ya hay naciones que recibieron su última y nunca recibirán otra que no serán naciones jamás cuando vengan los juicios las van a desaparecer y no aparecerán ni de recuerdo cuando se establece el reino de Dios aquí abajo sea bendito el Señor Jesucristo y dice él que oyó la voz del Señor que siguió hablándole ahí hablándole ahí clara le dijo multitudes en este último tiempo serán engañados por doctrina de demonios por falsos cristos por falsos profetas dijo pero los que sigan la guianza del Espíritu Santo los que sigan la guianza de mi palabra y sigan mi mi dirección precisa nunca serán engañados alabados a Dios eso está en la Biblia que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia que los dirigidos por el Espíritu de Dios esos son los hijos de Dios si usted se dirige a usted mismo no ha nacido de nuevo todavía usted tiene que ser dirigido por el Señor y reconocer que usted es un siervo inútil sorríase por ese elogio alabado de lo que él vive fue lo que Jesús le dijo a los discípulos en la cara ustedes son siervos inútil pues si es verdad hermano nosotros no servimos para nada pero si usted sabe que es un siervo inútil dice yo estoy un siervo inútil yo soy incapaz soy insuficiente pero dependo de ti y creo en ti y tú me vas a dirigir y tú me vas a mover y voy a moverme en victoria y la Biblia dice que en él haríamos proeza alabamos a Dios ahora si pone la fe en usted va a estar todo el tiempo rebalando como una caca de guineo al piso y se levanta y vuelve al piso otra vez sea glorificado el nombre de Dios mi alma te alaba los que sigan la guianza del Espíritu Santo y se muevan en mi palabra dijo jamás serán engañados gloria al nombre de Jesucristo pero estamos en días postreros finales decisivos Dios revelando Dios dando voz de advertencia Dios dando voz de alerta Dios reclamando a la humanidad que avance avance se agarre de Cristo Jesús se esconde en Jesús y oígalo bien hay que esconderse en Jesucristo esto no será un evangélico superficial el Señor está escondido desde afuera convencido desde afuerita Señor yo creo en ti y el Señor pues entra para acá adentro mismo escóndete bien adentro que no se te quede ni un pelo por fuera ni un dedo que te queda un dedo por fuera te lo muerde el diablo alabro que el Señor le ama es escondido adentro de él dice que eso está en la Biblia hermano así está en la Biblia y agarraos del Señor y viviendo para él conforme a su palabra Colosense capítulo 3 verso 2 oiga eso y aprende la memoria el apóstol Pablo doctrinó la iglesia y le dijo pensad en las cosas de arriba ¿cuánto señalan con un dedo para arriba? señala para arriba dice pensad en las cosas de arriba dice no en las de la tierra oiga eso si somos creyentes de verdad somos ciudadanos del reino de los cielos pues tenemos que pensar en lo de arriba en lo de nuestro reino perdimos la ciudadanía de abajo ya cuando se convirtió de verdad perdió la ciudadanía de abajo ahora tiene la ciudadanía de arriba de gloria a Dios que la de abajo es temporal la de arriba es eterna que gloria a Dios por esa ganancia alabamos y a Dios ahí ya con cuidado pensad en las cosas de arriba no en las de la tierra porque si habéis muerto al pecado es decir que si usted es cristiano de verdad está muerto al pecado ¿cuántos se murieron? dígale yo me moría eso señor yo me moría eso habéis muerto al pecado y estáis escondidos